La depresión posparto es un estado de ánimo que puede afectar a algunas mujeres después de dar a luz. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Tras dar a luz, algunas mujeres se ven inmersas en una serie de sentimientos negativos que pueden hacer que incluso rechacen a su bebé. ¿Por qué es importante hablar de este tema en este tiempo de la vida, en el embarazo o después del parto? Porque es una patología que es bastante común. Hasta el 10% de las mujeres luego de tener su bebé podrán tener o llegaron a tener depresión posparto. Es una entidad que es muy importante detectarla y tratarla porque podría llegar a tener consecuencias devastadoras. Por ejemplo, podría generar una alteración del vínculo entre la madre y el hijo, problemas en la lactancia y alteraciones en el funcionamiento cotidiano de la mujer. La depresión posparto no tiene una sola causa, sino que es consecuencia de una combinación de factores físicos y emocionales. Es una entidad que la podemos reconocer fácilmente por sus síntomas, una tristeza importante, una pérdida del interés en las actividades que comúnmente son placenteras para la mujer, sentimientos de culpabilidad, desesperanza, ideas de autoagredirse o querer agredir a su criatura cuando ya es muy avanzado. Tenemos que tener en cuenta que la mujer en general no va a manifestar esto en la consulta, no le va a decir al médico que se está sintiendo eso ni le va a decir a su pareja, sino que es muy importante que en este ámbito la familia se dé cuenta de que la mujer está presentando este tipo de cosas y que debe consultar. Muchas veces creemos que esto es normal porque se tiene como una idea del común y es que las mujeres luego de que tienen un bebé se sienten tristes. Y esto es más o menos cierto porque hay una entidad que se llama la melancolía del parto. Es una entidad que tiene los mismos síntomas de menor intensidad pero duran muy poco tiempo. Esa autolimita dura una a dos semanitas. Si después de este tiempo esto no se ha resuelto, posiblemente lo que estemos cursando es con una depresión postparto. Y es una entidad que necesita tratamiento. El tratamiento es muy fácil. En general es con psicoterapia, ayuda psicológica y en casos un poquito más complejos tendríamos que necesitar la terapia medicamentosa. En estos casos lo más importante es encontrar una solución, pues si no la depresión puede alargarse meses, años o agravarse todavía más y convertirse en casos extremos en psicosis. Tenemos que tener en cuenta que el hospital, acá estamos muy atentos a eso, estamos siempre dispuestos a atender a las mujeres que tengan cualquier alteración. Luego puede ser en el parto, antes del parto o luego del parto, siempre estamos acá muy atentos. Si podemos manejarlo nosotros o si no los remitiríamos con el profesional correspondiente. Una oportuna y adecuada atención de la depresión postparto hará madres más felices y en consecuencia madres más amorosas y presentes en el desarrollo integral de sus hijos.